Hola gente, aquí nos encontramos afuera de la prepa Waz Andamos, yo y mi compa Güero Pipisqui Andamos con la maquinita de toques A ver que de los plebes se rifa Para pegarse unos toques junto con nosotros Entonces aquí andamos Vean el video, va a estar muy interesante ¿Va Güero? Dale compa Güero, ahí está el primero ¿Cheque? ¿Mi compa? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Están en el día Eh, también suscríbanse a mi canal ¿Cuál es tu canal, pariente? ¿Su canal cuál es? Sanbrau Sanbrau Aprovechame 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 ¿Usted, pariente? Jalese, jalese No se culo, no se culo, no se culo No se culo, no se culo No se culo, no se culo No se culo, verga Mira, dame la... Dale la mano a los billetes Una cadena, una cadena Una cadena, una cadena Una cadena Una cadena de bienestar Así no da Así no da No, no, así no, no son mentirosos Así no da porque Tienen que ser los dos No, no, no Están mentirosos, loco Así no da porque Tienen que ser los dos Por ejemplo, si usted y él se agarran la mano O los tres Se agarran la mano Ahí sí da toque Ahí sí Ay sí Ay no, qué bueno que yo lo he hecho ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¿Qué le parece? No, no A ver, yo sola Ella sola, ella sola La Jimena es fútbol roja La Jimena es la verga Dale Jimena Tú puedes Sí Es pasión de pasión Dale, dale ¿Cuánto vas? ¿Vas tres? ¿Cuatro? Van tres a plato Cuatro Cuatro Mira, tío Mira, me aguanto más que tú, loco Mira, mira, mira ¡Jajaja! ¡Está con los dos! ¡Jajaja! 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 ¡Súble, súble! ¡Súble, súble! ¡Súblele de una! ¡Súblele de una! No, de una no De una no Porque ¿Qué clase que hay botando mi comba aquí? Ahí va ¿Cuándo va? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco ya? ¿Seis? ¿Seis? ¿Siete? ¡Cantos de madre! ¡Jajaja! ¡No, de la sangre de mando! Sígueme, sígueme, güero ¡Hola, aparente! ¿Cómo lo que yo le? Les traigo un reto Ando operando toques a todo el que se anime ¡Este va todo el bueno! ¡Este va todo el bueno! Ahí va ¡Este va todo el bueno! ¡Este va todo el bueno! ¡Este, güero! Ahí está ¿Qué es el hombre? ¡Este, güero! ¡Cuándo, de la guerra! ¡Ale, güero! ¡Cáles! ¡Cáles le compaqué! ¡Páles! ¡Cáles, güero! ¡Véjame! ¡Cáles! 4, 5, 6, 7, 10 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 No, 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 no. La verdad. La verdad. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Estás viendo la risa, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aguantela, aguantela. Ahí está. Una, una en grupo. Si se puede? No, no, agárrese la mano. Aguantela, agarrese la mano. Aguantela, agarrese la mano. Aguantela, agarrese la mano. A la verga. Ahí va, ahí va. A la verga. A la verga. A la verga. Dale, dale. Son por niveles, ¿no? Ahí va. A la verga. Dale. 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 ¿Cómo es lo que te pasa? Dale. No, ahí va. Dale. 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 Male. Listo mi gente aquí me toca finalizar el vídeo voy llegando aquí a mi casa Aquí estoy ya llegué con la Piojo Agüero entonces espero más vídeos mi gente puro Juanra Vlogs